Pero hay un segundo punto, es el que he dicho de la geografía, este es el tiempo, miles de millones de años han sido precisos para que llegara el milagro de nuestro ser emergente que es el hombre, pero repito para aquellos que hayan olvidado aquella lección, que este ser emergente no es la última emergencia, posiblemente ahora cogiendo este alfa 3 y haciendo lo mismo que aquí, diríamos que este es el hombre, y que alfa en el hombre ya ha hecho muchos intentos, el hombre lleva dos millones de años en la tierra, cada vez es más corto el tiempo en la evolución, millones de años intentos de hombre, pero es muy posible, muy posible que alfa esté a punto de decir no es esto y que vuelva a replegar fuerzas, a cerrar el abanico y que venga este punto de aquí al cual ya posiblemente confluimos todos y que de aquí salga otro hombre emergente, y que sería el hombre del amor, este es el hombre del saber, estaríamos a punto, no lo sé, de engendrar el hombre del amor. Evidentemente por tanto digo que este hombre que es insular, además de insular en el tiempo pasado, esto es pecado insular, además de no ser insular con el tiempo pasado, sino continental, es también continental con el futuro. Claro, supongan ustedes que la piedra fuera consciente y que cuando alfa dijo, no es esto, me repliego a ver si logro más, la piedra hubiese dicho, no, pues aquí estaríamos, en piedra. Supongan ustedes, ahora puede suceder, la conciencia es la clave de la evolución, supongan ustedes que ahora alfa, en un punto crucial de la historia, que puede ser el año 2000 o el 3000 o el 4000, alfa repliega y dice de golpe, todavía no es esto, o sea, el hombre, todavía no es esto, somos nosotros, cuidado, todavía no es esto, y se va replegando y que el hombre consciente dijera, no, pues aquí paraba, aquí paraba la aventura de la evolución, aquí paraba, tenemos la clave, la conciencia es la conciencia, aquí alfa es consciente y a partir de ahora si alfa trabajó al tanteo en la noche, ahora trabaja al control de la conciencia. En otras palabras, que las riendas de la evolución hechas, puestas a la luz del sol, son el saber y el conocer del hombre. El hombre dirige la evolución, o sea, el hombre es alfa, hecha consciente y conciencia significa la capacidad de programar y dirigir. Por esto digo que el hombre que está aquí está también siendo continental con el hombre futuro, estamos sin saberlo todavía, por eso ahí sí somos peninsulares, porque el futuro no es nuestro todavía, estamos seguramente engendrando una humanidad que será respecto de nosotros emergente, quiero decir, completamente diferente de nosotros, diferente lo de menos será la forma del cuerpo, quizás sea la misma, no tendría mucha importancia, ya ven que entre los últimos animales y los primeros hombres hay poca diferencia. Como pasa siempre en estas suturas de la emergencia, entre la planta y el animal pues hay un momento en que no sabes si la ameba o si el alga primitiva azul es animal o es planta, claro, las vidas se tocan, hay una frontera muy difícil de definir, y entre el animal y el hombre que está tan cerca de nosotros ya lo vemos, entre los pónquidos nosotros lo somos prácticamente, entre el último animal y el primer hombre pues, las escalaciones que se hacen hoy es humano o no es humano, los leaky ahí en Etiopía están descubriendo constantemente toneladas de residuos, de esqueletos humanos de hace dos millones de años, la pregunta siempre, ¿esto es humano o no lo es? Este peroné, prácticamente humano, pero la capacidad craneal, esto cuando hay la suerte de encontrar el peroné y su cráneo naturalmente. Y ahí estamos, el animal y el hombre pues están muy cerca, y si no encuentras un instrumento o un residuo de fuego o algo que te diga que aquel peroné pertenecía a un pensamiento, no acabas de saberlo, pues aquí estamos en lo mismo, lo menos será que la humanidad que venga sea diferente corporalmente o no de nosotros. Lo importante es que nosotros estamos siendo peninsulares, y no deberíamos serlo, con los que vendrán por una punta, estamos engendrando el mundo del futuro, que será lo que nosotros hagamos de ello, o de él, del mundo futuro. Y así como la humanidad de hoy se dirige por el pensamiento, la razón es lo máximo que tenemos y la adoramos, pero un pensamiento que ha demostrado que no es el final, ¿por qué? Porque este pensamiento es capaz de destruirnos, y por tanto no puede ser el final. Toda esta aventura camina hacia la construcción, y construere, en latín, struo significa amontonar y amontonar conjuntamente, construere es siempre una confluencia. Esta pirámide estará construida cuando las dos líneas convergentes se toquen en el vértice. Esto es la reconstrucción. Y este vértice no está aquí, destruimos. La construcción será el amor. Cuando el hombre descubra que lo que le ha de gobernar no es tanto la inteligencia, que no podrá olvidar. Noten que una emergencia no olvida nunca el pasado, por tanto el hombre del amor no podrá olvidar la inteligencia, entenderá mejor que nosotros. Lo que pasa es que lo que entienda le servirá para construir, no para destruir. Hoy entendemos y destruimos. El hombre del futuro entenderá y construirá. Y aquí una visión del tiempo. El espacio. El espacio es igual, pero más fácil de entender, porque tanto lo podemos reducir a un espacio de una época determinada, si esto es diacrónico, esto va sucediendo con el tiempo, el espacio es sincrónico, todo sucede a la vez. Por ejemplo, nuestro espacio. Volvemos a estar en lo mismo. Fijémonos como la humanidad ha sido siempre insular hasta nuestros días. La humanidad, pues ha sido un clan, una familia, poco a poco llega a ser un pueblo o una polis en los griegos, pero todavía, después de la aparición de las nacionalidades en Europa en el siglo XII, hace, por tanto, 700 años, no más, las nacionalidades ya eran de gente más poblada y eran, digamos, naciones, pero aisladas. Y esto lo hemos vivido todos, todos. Para salir de aquí por los Pirineos a Francia, aquello era tan diferente que necesitabas un pasaporte y un visado, porque los franceses no querían españoles sin visado, y al revés. Un francés español con un visado no va a estar el pasaporte. Somos una familia diferente, con tremendas complicaciones, no tanto de moneda, de consulados, como acabo de decir, o de pasaportes, cuanto de habla, de idiomas, todavía perduran. Las nacionalidades perduran, pero las fronteras ya, menos mal, son porosas y uno se puede colar, a veces demasiado fácilmente, por las fronteras. Los idiomas todavía no, y mentalidades tampoco. O sea que en cuanto a espacio, seguimos siendo islas. Por primera vez en nuestros tiempos, hemos asistido a hacer del mundo lo que ahora se llama, con Moran, justamente, la aldea mundial. Esto es una aldea, una aldea del mundo. El mundo es una aldea. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos lo jocemos todos entre todos, nos lo hablamos todos entre todos, nos criticamos todos entre todos, y que somos una aldea, de forma que en la otra esquina se muere una vieja, y nos enteramos todos, y vamos todos al funeral. ¿Saben lo que esto significa? Pues que en Argelia hay un avión de Kuwait, y nos duele a todos ya, pero es la primera vez en la historia. Nuestros abuelos me hubieran dicho, ¿dónde? Argelia. ¿Es donde cae? ¿Es donde cae? Ya que el avión de Kuwait no les dolía a nuestros abuelos. Primero no había aviones, pero segundo, Argelia estaba muy lejos. Pero ahora, por primera vez, pero hace pocos años, fijémonos cómo la insularidad se ha vuelto peninsular o continental, hace dos días. Ahora nos damos cuenta de que si el Japón se pone en guerra, puede llegar aquí pasado mañana la guerra. Antes, el Japón estaba en guerra tres años, y aquí no se enteró nadie. Nadie. ¿Ustedes saben, si no son especialistas, qué guerras tuvo el Japón en nuestra Edad Media? ¿No saldrán muchos especialistas? No. No lo sabemos siquiera. No lo sabemos. Digo que por primera vez, ahora nos damos cuenta, pero a la vez nos damos cuenta de otra cosa. Sería poco haber descubierto que es hora de que desaparezcan las fronteras y uno debería poder cruzar, como ya prácticamente lo puede hacer. Salir de Madrid y llegar al Japón por tierra, fíjate lo que hace cruzar, sin problemas. Todavía no es verdad, pero ya va siendo casi verdad. Con un buen pasaporte y algún pisadito para la URSS, entras y pasas. Es una aldea, es una aldea. Y realmente nos sobresaltamos con que haya problemas en el Japón o en Argentina o en el avión de Argel, nos duele a todos. Por primera vez. Esto es muy esperanzador. Que se maten los indios, ¿qué nos importa? Ya no lo decimos. Pero es la primera vez en la historia que no lo decimos. La primera vez en la historia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que en el mundo sucede todo para todos. Pero es que hay más. No solamente sucede todo para todos, sino que así como las plantas y los animales resuenan en nosotros en geografía, en espacio, cada hombre resuena en el otro. Y cada hombre necesita y pide y mendiga la resonancia del otro. Tú no puedes hacer nada sin que se quede aquí para la humanidad. Y es lo que, digo, que estamos descubriendo y es lo que hace esperar que estamos construyendo ya quizá la cúpula de la próxima eclosión y emergencia. Hemos descubierto que el mundo es una aldea mundial. Bien. Segundo, y no solamente una aldea mundial donde cada uno dice vamos a ver cómo... No, no. Donde cada uno dice no es que yo necesito comprar en aquella esquina y llorar en aquella otra y hacer mi necesidad es en aquella otra. O sea que yo necesito la aldea entera. Eso. Y cuando se trata del hombre de golpe has aprendido que un hombre que se muere es un agujero que queda y un hombre que nace es un agujero que se llena. Y que además la vida del hombre es de tal categoría constructiva que no solamente la piedra construyera planta y la planta se construye sobre la piedra y así el animal y así el hombre sino que además así como el hombre no puede el hombre que no satisface sus necesidades sobre la tierra por ejemplo que no puede comer necesidades alimenticias no puede comer ¿qué le pasa al hombre que no puede comer? Que se muere. Y el hombre que no satisface sus necesidades psíquicas ¿qué le pasa? Que enloquece. Eso es de Fromm. Enloquece. Curioso. Vamos a ver. El hombre que no se maneja por aquí que no tiene relación con el mineral el vegetal y el animal en fin que no come o que no tiene aire para respirar o que no tiene un bosque para ir el fin de semana ¿para qué vamos al fin de semana? No se está bien en Madrid. ¿Por qué salimos todos de estampida? Al verde inscruir ¿no? ¿Y qué dicen los berlineses? Al verde si no se puede vivir sin el verde. Bueno, pues el hombre que no tiene verde para consumir se muere. Necesidades corporales o físicas se muere. O sea, que le duele en la propia vida corporal. Y el hombre que no puede satisfacer sus necesidades de relación enloquece. Le duele en su conciencia. Un momento. Pero la conciencia es el lugar donde todas las cosas resuenan y se sienten pensadas. La conciencia del hombre es la conciencia de toda la historia de la evolución. La planta sabe que es planta y sabe por qué fue planta tantos años y por qué evolucionó tantos años. Lo sabe en mí. Si yo desaparece, pues yo somos todos, si el hombre desaparece, las plantas no saben nada de sí mismas. Porque donde las plantas saben de sí es en mí. Y si yo desaparezco, el animal no sabe nada de sí mismo. Es animal, pero no sabe que es animal. Donde el animal se sabe así es en mí. Ya estoy diciendo que la conciencia, por tanto, es aquel lugar donde la piedra se explica a sí misma y donde la planta se explica, donde la planta se habla a sí misma y se cuenta así lo que es ella. Y donde el animal se cuenta así lo que es él es en mi conciencia. Y esta conciencia es aquel lugar que queda enturbiado, trastocado, cuando yo no puedo hacer mi relación de contacto espacial. Claro, tiempo y espacio son la misma dimensión, son la curvatura, evidentemente. Pero esto es importante.